Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de mi Jercodragón con Dreyko y la Maos y Sasha Esta vez tengo cámara, la puse porque llevo ella, grabé, ¿cuántos episodios fueron con vos? Tres episodios, uno de Terraria, dos de mi Jercodragón, creo que fue así Vale, no la tiene hace mucho, ¿saluda Sasha? Hola Vale, Sasha me va a acompañar un día o dos, o no sé cuánto le llevará a hacer un trabajo porque vino a hacer un trabajo a casa Igual me tienes un poquito abandonada, ¿sabes? Abandonado Pero, nada chicos, hoy nos acompañará en la grabación, no sabe mucho de lo que estamos haciendo No sé nada porque tiene un montón de modos y textura y todo eso No, ella juega a Minecraft base El básico, el que no tiene nada Eso, hoy haremos los segundos pantalones de Dios que hemos tenido Que tenemos, que son amarillos, que son estos que están acá Para eso tengo que ocupar una receta que me la dicen aquí Disculpen si escuchan esta vez el juego doble porque para que ella pueda escuchar lo que se está haciendo en el juego Le puse los parlantes, cuando inicie la infusión que es muy ruidosa Voy a bajar un poquito Su inglés Su inglés de Hogwarts para mí es mejor ¡Eh! ¿Qué le pasó a este? Se pasó la cintura de tu mamá Bueno, chicos, hoy pasó algo Algo Mañana es el cumpleaños de mi madre Supuestamente se compró una cintura rubia pero le tomó violeta, no sé, rojo Rojo Y nada Y ahora El tema es como desteñir Ignis, una cosa naranja ¿A qué? Eh, 17 Y hay más cosas naranjas por aquí Mira, aquí tú puedes ayudar porque necesito algo que sea naranja estridente Sí, justamente Justamente en eso piensan muchas de las personas que te ven, ¿sabes? Pero bueno Eh, aquí hay Ignis pero no está, no hay la cantidad que preciso Así que lo que vamos a hacer ahora es meter cosas que hay en Ignis Vale, porque tenemos que ser Comenten abajo a ver si quieren que haga otro video con la mouse O si quieren que le ponga Si quieren que la próxima vez que vaya a la casa le cree un canal Y le prepare todo para que pueda Ah, sí, aquí hay Ignis Y le prepare todo para La mía anda, no sé, reviento Anda O si no, chicos, hacemos muy sencillo Eh, le hacemos una cuenta de palpal a ella Le hacen donaciones y listo A ver si compramos una PC entre todos No, no ¿Te imaginás? Lo mía ¿Te imaginás los cabrones? Si no, créame una cuenta en YouTube y me meto por acá Para que, para que el video ¿O no? Sí, cuando vengas haces los videos que querías Sí, no hay problema Sí, igual cuando viene Canto de Obispo no es Tampoco me perjudica tanto Cuatro veces por año Más o menos Sí, sí, cuatro veces por año El tema es que no la Uy, perdón, multipliqué Te explico, Sasha Lo que vamos a hacer es infundir un fucking objeto con magia ¿Vos habías llegado a este? Sí, vos estuviste en el capítulo ciento y pico de esta cosa, ¿no? Que hicimos las pociones esas, ¿no? La del jugo La de las botellitas que tú tenías enganchar La explicación La mejor explicación que he oído de la mismísima... Había botellitas que se enganchaban así Son los de un fucking toro los que estás agarrando Pero bueno El tema... Bueno, enganchaban así las botellitas Si escuchan que le pega... Y eran de colores Si le escuchan que le pega el micro, chicos Es lo más normal del mundo Como botellitas de colores Sí, botellitas de colores Tú sabes que me voy a ir directo a ver tu episodio El episodio que grabamos tú y yo, ¿no? Abajo estaba Abajo, abajo Vale, Sasha El cable, por favor Que aquí, por cierto Sasha entiende lo que es esto Que yo les comenté Que era una maraña de cables Y sí, es una maraña de cables Y tú, Sasha Cuéntanos un poco de tu vida Que, por cierto Se han sumado muchos suscriptores A los que tenía antes Y va a haber gente nueva Gracias a ti, cabrón Así Vale Voy a dejarlo así Por el simple hecho De que si le contesto La mato, ¿saben? Vale Voy a... Me perdí No Empiezo por el costado Tengo que ocupar la fórmula Así que tú Habla de lo que quieras Ahora prácticamente El canal es tuyo Mientras yo voy poniendo estas cosas Muy bien No sé de qué hablas No les interesa, mi vida Chicos Hay una canción Que es una excelente canción Se llama Los abuelos de la nada En este preciso momento Me está haciendo acordar mucho Este video a eso ¿Me falta un cubo de lavar? Ah, mira tú Qué bien Qué felicidad Qué alegoría ¿No? Esto va acá abajo Entonces ¿Me acabas de criticar? Sí Dile Dile que sí Ya vas a ver Dios Ah, por cierto Es como que no estoy escuchando música Pero me estoy cantando en la mente Estás pensando Estás pensando Porque si no sale ¿Cómo se llama? El pantalón Si no sale copyright Eso Eso Y si sale copyright Estoy haciendo el crafteo justo al revés Que como lo tengo que hacer Me cago en todo ¿Se imaginan que salta el copyright? Ah, vos no te enteraste ¿Qué fue lo que pasó la última vez? Que casi le hago una denuncia a YouTube Va, creo que le hice una denuncia Pero de acá que me hagan caso Una denuncia para hacerse ellos mismos No No lo veo muy viable ¿Sabés qué pasó? Hice un directo Y los cabrones Eh Canté Tararé una canción en el directo Me pusieron copyright Y te denunciaron por copyright Me denunciaron por copyright Me sangró los oídos Me denunciaron ¿No? Me denunciaron por perros Que son Pero No pasa nada No, perro no Porque encima era una canción linda Para que te denuncien por copyright Algo Algo Tiene que decir Bueno, porque Yo tarareando una porquería Pero No sé qué les pasó No sé Te juro que Me imagino a él tarareando No sé Además Ni siquiera me dieron Eh Lo pude ver el video O ver el punto Porque me lo Me lo Me lo borraron directamente Es Lo más Lo más terrible Porque llevaba dos horas de grabación Y de repente Me lo cerraron en el aire Que Uno Uno piensa Que en los directos No tendría por qué saltar el copyright Pero Estos cabrones Vale Eh Aquí viene el punto Donde tengo que memorizar Ah Necesito unos pantalones ¿Por qué te reíste? Y saber dónde corno Puse yo El pantalón que tengo que infundir ¿Dónde están mis pantalones? Eso Exacto Una vez Hay una anécdota muy graciosa Que igual no puedo decir en cámara Que dije exactamente Eso En una noche Eh Con un amigo O a la mañana O a la mañana Siguiente Que turbio No es Que turbio No es No es No es No es No es No es turbio No es turbio Fue Los dos nos emborrachamos mucho Ya no es turbio todavía Y Terminamos más turbio Sí Y terminamos En En un boliche Llamado Eros Y Que se queda En la En una calle Ecéntrica del país De Buenos Aires Y Y Fue Ginebra Y Y algo más Y creo que La El señor O señorita Lo que haya pasado ahí en el medio También se ha llamado Ginebra Una cosa Llego a la otra Y terminé buscando mis pantalones Comenten que 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 Interpretan con esta historia ¿Sabes que estás más acostumbrada A Escuchar youtubers Que yo, no? ¿Qué? ¿Por qué? Qué bien Me estoy empezando a cabrear, eh ¿Dónde sientes? Eh, perdón Uy Perdón Es que Justo Ah Eh Pero yo En la receta está bien puesta, ¿o no? Dos de estos Ah, esto está al revés Uno, tres Uno, dos, tres ¿Podrías decirme por lo menos Cómo se llama esa canción? Estoy mezclando canciones Es como Es como Es un No, no sé Peto de oro Poción Ignífuga Peto de oro Poción Que me imagino que será ignífuga por tres minutos ¿Diritar al cano? Poción ignífuga Al cano me suena A magia arcana Eh Esto está todo impuesto, malo ¿Por qué no se inicia? Y si no me tendré que Tendré que mostrarles allá todo lo que tengo hecho De Ifrit Flims Hiperkinetic Y que sí, hija de poca Sí, sí Bueno Hay que aclarar un par de cositas en este video Me parece que esto dejó de funcionar De manera petepórica Así que Este va a ser un video más entretenido para ti, ¿sabes? ¿Por qué? No tengo ni puta idea Ay, estás como yo ¿Viste? Está genial Bueno Me imagino que me iría a hacer un agujero Y a conectar Eh, eh, eh No me lleves para atrás Y a conectar Lo que viene siendo Para el siguiente episodio Y los solucioncicos Ya saben que esto Es cuestión de trabajar Eh Sasha Perdón Se me enganchó con la canción Lo que dijiste Bueno Voy a hacer lo divertido este video Porque si no, no tiene onda Sí Tiene 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 onda Pero Porque acá está caminando nada más Me preocupa Que un montón de pervertidos Que sé que son mis suscriptores Eh, lo tomen pervertidamente Pervertido No me importa Eh, ahí está Una niña Eh, ok Tripla Tripla Eh, no lo entiendo Vale Perdón por eso Voy a bajar Y si escucharon Y si escucharon que les petó el audio Es que Eh, simplemente eso Opciones, ajuste de video Ahí estamos Van a empezar a escuchar Muchos ¿Qué zombie? ¿Qué zombie? ¿Dónde? ¿Qué leyes? Eran los tipos de ahí atrás Y hay dos creepers Uno violeta Y uno verde Volando Ah, más lindos son parejitas Más lindos son parejitas Me voy a quedar con ese No los mates Sí Mira Mira tú que bien Es que Es que Ah, por cierto chicos Subí el mapa de Eh, no, 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 no Cabrón, cabrón, cabrón Vale Vale Hoy vamos a hacer una forja Vamos a respaldar Y hacer una forja Por eso Una forja Eh Una fa 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 Eh Por cierto Este cuarto Estaba arriba Lo bajé Arriba Abajo Lento Lento Y voy a poner Yo sé con las canciones De todos lados Eres Un maldito almanaque De canciones Sabías Maldito De canciones Sí Justamente Eso le dije Al nabo Cuando no quería levantar Maldito pedazo Vale Eh Al nabo Obviamente De las huertas Eh Hay un pequeño problema Y es que No sé Yo dejé un agujero En algún lado Y lo tengo que 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 Modificar Sí No digas nada Dejé un agujero En algún lado Lo tengo que modificar Y no sé Donde dejé el agujero Es un problema Cállate Es un problema Muy grave Sí, sí Otro problemita Es que con un paro Te rajece el agujero Pero ese también Es otro problema Es por el entrenamiento Ellos ya saben Tú eres la que no sabe Quédate tranquilo Que no es nada De lo que estás pensando ¿Eh? No sé Ya al punto Como yo digo Las cosas Sí, no se puede saber Pero bueno Ah El otro día Me encontré Con un Esto Esto se va a poner Entretenido Porque esto Trae a controversia Tú Si te encuentras Con un ex compañero Que de repente Ah Aquí está el agujero Eh Encontré mi agujero Eh Si de repente Encontras un ex compañero Que Descubres Tú pensabas Que era bien macho Y descubres Que se puso Lolas Y se cambió El nombre a femenino ¿Qué le dije? ¿Qué? ¿Qué le dices? ¿Y qué puedes opinar Sobre eso? Porque igual Muchas cosas opinables Me está vibrando El El celular Y lo mismo Que dijo el gran actor Joseph y Que 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 no sé Quien corno es Eh Da un gustito Porque está en el bolsillo Al lado De los Vale Que por eso Los hombres usan El celular En el bolsillo No lo usan En el bolsillo Del saco ¿Sabías? Demasiada información No quería saber eso ¿Por qué? ¿Eh? Y porque es cosa tuya Si te vibra El Bolsillo El celular Después te voy a hacer Escuchar a dos tipos Que te van a encantar Primero Porque Eruptan A la cámara Y Y te hacen un taladro De oreja a oreja Que igual eso No es bueno ¿Eso se supone Que me va a gustar? Oh Preguntas Son Dos tipos Que se le llaman Sí Fue Eso Por favor Decime ¿Qué fue? ¿Qué fue dentro del juego? ¿Fue dentro del juego? ¿No? Sí Vale Fue como una mezcla de oveja Con vaca Con algo raro Deja Con los mods que hay que metidos Acá con los enemigos que hay que metidos Yo juraría que yo escuché ese ruido una vez Pero como hace una semana no toco esto Porque pregarabo los episodios Ya ni me acuerdo Y como tengo una memoria de pollo Hoy Hoy ella me dijo Una calle que está a dos cuadras De mi casa Y yo no me he acordado cuál era la calle En ese punto estoy ¿Saben? Ella vive en la loma del pepino Es que esas cosas terminan Dos cosas La primera duelen De la forma en que duele una mandarina Cuando te pega en la cabeza Y ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Este ejemplo? Es lo primero que se me viene a la cabeza Comentar es difícil Y decir cosas con sentido Mientras uno comenta Mientras está haciendo cosas en una grabación Es más difícil Ahora te das cuenta No lo dije siempre No me doy cuenta ahora Lo digo siempre Te estoy explicando a ti Chambina Porque supuestamente vas a tener Un canal de Minecraft Segundo No voy a tener un canal en general Un canal en general Sí De pequeños APT Lo de LOL ¿Lo viste? No No lo vi Es una cosita más hermosa que puede haber Y la gata Eso también es la segunda cosita más hermosa que puede haber Que está gorda Pero bueno Eso es otra cosa Vos no tenés que comentar de mis poros Porque son de mi propiedad Son mis poritos Sí Tus poros están en tu cara Y son tuyos No tengo poros Disculpame Yo no tengo poros Ni granos Ni puntos negros Ni nada O sea ya Poros Es lo que todos tenemos en la cara Bueno Pero no se me notan así como ¿Cómo qué? Los poros ¿Se notan? Si uno te ve de cerca Se te nota El maquillaje Yo tengo maquillaje Bueno sí Sí Pero un poquito Ah Por cierto Volviendo a lo de mi amigo Tenía Lolas Maquillaje Se llamaba Sesvina ¿Cómo? Sesvina Sesvina Porque era Sebastián Y ahora se llama Sesvina Porque no quedaba nada No No pegaba nada Con pasarse Con Al final A Se quedaba Sebastián Y quedaba mal Se notaba que era Y tiene Más músculos En la punta De un dedo Que Las que podía Te llegar a tener Michael Jordan En todo el cuerpo Así que Sí bueno Yo lo apoyo Y digo Bueno Te pasaste al otro bando Bienvenido Al mundo de las chicas Sí sí Yo pensaba lo mismo Hasta que cuando Te maquillo si querés A lo grande Con tus músculos A lo grande Y eso Te presto ropa Sí Porque sería mi ropa ¿No sabés que Los mejores amigos Son los gays? Los que Sí Para las mujeres Ah bueno Sí Justo en eso Estaba pensando Porque todo iba normal Porque de verdad Saben un montón Hasta que Hasta que me dijo Saben más que las mujeres De moda Ah sí Porque La moda Es más sensible Para que Que las mujeres Sí Dependiente ¿Qué mujeres Conocés tú Sasha? De verdad Estoy hablando Yo lo único que sé Bueno No sé si Más sensibles Esto Yo lo partí Tres veces Y no No me lo da Me imagino Que me lo dará En un ratito ¿No? Sí ahí Lo partió Este chico Igual no era tan sensible Como parecía Porque Terminó Diciéndome Lo que me dicen Todos los tipos Cuando me ha feito ¿Qué? Nada Lo que me haría En una traquera Que sería cama ¿Se entiende A dónde A dónde Estoy tratando De que apunte La 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 conversación El tema es Lo vuelvo a ver O me voy Y rajando De ahí Porque De ahí No hay muchas No hay muchas Cosas más Que se Por cierto Esto es un horno Y esto es combustible Para el horno Combustible De Lender Para el horno No hay muchas cosas Que se puedan sacar Lobables de ahí ¿Sabes? Ahí está Esto hay que decorarlo Todo Y voy a mostrarte Ya que estamos Mi nueva casa Después la decoro Afuera Y después No estoy Contento Con una sola casa De la puta hostia ¿Puedo hacer una? Sí ¿Por qué Si es así? Es costumbre En el canal Hablar De los propios Genitales Queda mal La verdad De los genitales Ajenos Pero está Queda bien Hablar De los genitales Te presento La casa De Lend Te presento A Oldham No, tú no Eso ya viene Después de cada uno Me estoy empezando A quemar el hombro Porque está la estufa Prendida Y como no hay espacio En este cubilete Aquí dentro Me la voy a prender fuego Vale Esta es la mini casa De Lend Que la tuve que hacer Porque Lend Está todo cambiado Esta se llama Hardcore Ender Expansion Del mob Y esta es una isla De Lend Vale Toda violeta Con agua Con endermans Que roban Cosas de tu inventario Con dos puertas Que acaba de aparecer ¿Y esa puerta? Vale Esa no la puse yo Con dungeons En Lend Todo Y estos son Los pequeños cabrones Que roban Y ahora vienen Los padres ¿No? Ah Uy Hola señor Disculpen por el sonido Chicos Bueno Que también Aquí aparecieron Aquí aparecieron Pollos Del tamaño Del micro De los bulldogs Esos franceses Que parecen De los bulldogs Que parecen Murciélagos Yo me voy a entender Para que la gente ¿Sabías que cuando era chiquita Decían Murciégalos Antes de murciélagos No sé Todo el tiempo Decían Y me decían Murciélagos Bueno Murciégalos Pero murciélagos Murciégalos Pequeños traumas Con decorados No te gusta Disculpame Pero tiene que ser Rojo Negro Dorado Rosita No me gusta Chicos Quédense tranquilos Que varias personas Vienen del canal De Tres personas Vienen del canal De Todo Nacho Contesten abajo En el Solo ustedes Tienen derecho A contestar Abajo En los comentarios Si esto Es lo que estoy haciendo Ahora Es perder el tiempo Porque no sé Qué hacer O no Me cago en todo ¿Qué fue eso? Y te están matando ¿Sabes que perdiste Dos vidas? Tengo otra fila De corazones Que me respalda Eh Hay un problema Tengo un poco de corazón Con agujeritos Tienes el corazón Con agujeritos Tienes agujeritos En el corazón Mirá Bueno ahora no Sí Y hambre tengo Por sobre todo Hambre No me interesa mucho Perder vida Si no lo que me interesa Más Es perder hambre Eh Tener hambre Perder hambre Perder hambre Sería Ay lo bueno Chicos Estaría bueno Que dejen de Decir tonterías En los comentarios ¿Eh? ¿Qué? Nada Y me dijeran Para qué corno Sirve esta mesa En serio Que la tengo aquí arriba Hace Un mes Ya va a ser Desde que grebé Y Y nada Está haciendo algo Porque gasta la esencia De arriba Se quedó uno No sé qué hizo Y aquí están Las ballenas Willy y vegeta Willy Y un cangrejo Que se comió otro cangrejo Hola Aquí se comió otro cangrejo El cabrón ¿Qué te parece la casa? Esta zona ya la conocías ¿No? Es rústica ¿A mí? Sí Es mi ex colegio No me gusta En realidad Aquí puse agua Pero Aquí Cuando teníamos novias Los chicos Nos veníamos aquí Aquí voy a una pequeña puertita Y veníamos a darnos besitos Con nuestras novias Aquí Esta era mi aula La sala de Aquí está La sala de Thinkers Que aquí venían Los peleadores No Los malos Porque me falta una parte De casa aquí Bueno Y una puerta Ah no Si esta no es la sala Perdón Aquí estaban Los peleadores De colegio Los que Teníamos todos miedos Y aquí está mi gato ¿Qué te parece? Mi gato cabrón Maldito Hijo de su madre Después Las cabezas De mis enemigos Que he cortado Durante toda la serie El horno De Thinkers Está Cantando un pájaro A las 11 Y 21 De la noche Ah por cierto chicos Después de esto Tengo que Irme a grabar Con Sasha Aquí tengo A la A la Portera del colegio Que se llama Manilum Que no se quiere escapar De aquí Porque está bugeado En la pared Aquí Tengo Nada La salida La dirección Del colegio Que tengo A la directora Amada y querida Por todos ¿Por qué? ¿Por qué son todos Buenos? ¿No? Hay distintos colores Te preguntarán Porque me sale De los cojones Y nada más que eso Esta sala No sé qué poner Era la sala Del profesor Pero como Quiero que sea Algo sin regla Simplemente Puse una percha Con mi capa Y mi Y mi sombrerita ¿No es lindo? Aquí tengo Los suscriptores Que siempre me acompañaron Desde el principio Deloy La tortuga Que no me acuerdo El nombre ¿Estás aburrida? ¿O querés charlar De algo en especial? No ¿Hablamos de los genitales? Mira que De eso puedo hablar Vale ¿Por qué no? Digo Ser crítica Ser crítica Ser crítica De todo Vale Aquí hay un corazoncito Un bloque de corazón Ay Más lindo Esta es la sala de cine Que después va Yo pensé que no me gustaba El rosa Bueno Sí Ah chicos La van a ver Con un look distinto Eso es porque Ahora se está volviendo Dark o emo Que todavía no sé La diferencia Pero Después voy a ir A ver ¿Qué? Vale Este chicos Tomenlo como un resumen De todos los capítulos Porque le estoy Aprovecho para hacer Una pasada De todas las cosas Que tuve en la serie Ya que estamos En los capítulos finales O sea ya No muevas tanto Los brazos Que me estás tirando Vale La sala de magia Con todas las cosas Que te mostraba Mi propia piscina De caramales Eso Mira Anda para allá Eso te decía Las botellitas Espera Para acá No para Ahí Esto Eso Eso era ¿Ves que era Lo que decía? Esencias Eran Bueno Pero eran botellitas De colores Que estaban colgadas ¿Son botellitas De colores Que están colgadas? Sí ¿Quién tenía razón? Le acaba de invocar Un al ordenador Le acaba de invocar Un al ordenador Que no es medio Normal Y no se quedó Ahí Vale Se llaman Frascos con esencias Che ¿Por qué se me buguean? Ah Ahí está Esta es la sala La sala de máquinas viejas Que la voy a pasar Para abajo Que no tendría Que estar aquí Aquí venían los profesores Que estaban de novios Con las profesoras De novios Es una forma linda De decir Y después Creo que Aquí está la pecera gigante Que puse ¿Qué te parece? La hice con Mauro En realidad Grabé con Mauro Cuando estuvo aquí ¿En serio? Sí Ahí A Willy Willy le atrajo Mauro Le expliqué cómo hacerlo Y tuvimos un episodio Trayendo a la ballena Yo no me lo imagino Mauro Oh Dios Se me fue algo el cerebro Los mocos Creo que nalé un mosquito No Como tú quieras Estoy medio resfriado Chicos Y ahora tenemos que salir Mientras esta cosa Se reutiliza Muy bien Aquí dentro Tengo la sala de estudios Sin nada ¿Había alguien? Ah Aquí está la perra No Básicamente Te voy a explicar Cómo funciona el mod Básicamente El Minecraft Commerce Alive Que es de donde salen Estas personas Que están aquí Uno se puede casar Si yo soy de género masculino Sí Sí Buenas Me voy a caer en todo Tiene un corazón negro Porque traté de conquistarla Porque es a bañil La albañil Sí Interactor Y yo le digo charlar Y todo lo que me responde Debería ser encerrado En un calabozo Todo lo que me responde Esta chica Son cosas así Me tiré indirectas Bonitas Debería ser encerrado En un calabozo Y eso es lo mínimo Que me dijo ¿Sabes? No creo que explotase solo Te voy a matar Todo Todo hermoso La guardia también Esta guardia también Todas me quieren ver Encarcelado Yo no soy como Ya que ahora te digo No soy como Este tipo Cándido Cándido básicamente Es el esposo de todas aquí Y tuvo a los demás Hombres y mujeres Y por cierto Empezaron siendo Un Empezaron siendo ¿Para qué? ¿Para qué tienen? Hay un Están golpeando la puerta No pasa nada ¿Dónde está el cabrón? Bueno Muy bien La casa Está llena de Bueno Ya se terminó Me acaban de tirar Abajo una puerta Típico Bueno Lo que te estaba diciendo Él empezó siendo El esposo de ella Tuvo a todos estos hijos Se divorció Y empezó a tener hijos Con otras chicas Si te dije que Él fue el esposo de ella Y empezó a tener hijos ¿Cuál es el resultado? Que después tuvo de esposas A sus propias hijas Y propio creó Con sus propias hijas Eso chicos Es extraño Y más que pasé En un mod de Minecraft Que no lo contempla Pero bueno Aquí tengo toda la sala De armas y herramientas Los incestos Sí Justamente esa es la palabra Arriba está la sala de química Ahí están los golems Y sus baños Que por cierto Puse baños ¿Ves? Lo más lindo de esta Creo que de esta serie Son los Los No voy a decir el nombre Porque Daddy Yankee murió ¿No? Por cierto Aquí tengo Mi Orgullo Hice Toda esta sala Para una sola cosa ¿Sabes? ¿Y sabes qué es? Tú no viste Tú no ves los episodios Un agujero negro Estabilizado Esto se puede hacer En Minecraft ¿Sabes? Aquí tiras polvitos Y salen hadas Metes Obsidiana Y salen golems oscuros Te tratan de matar Todo el tiempo Pero básicamente Es una forma De farmear cosas Y ahí está Es un agujero negro Que explotó varias veces Por eso hay cosas violetas En el techo Porque son las cosas Que no pude limpiar Y no voy a limpiar Porque es mucho trabajo Limpiar cada una De esas cositas Y generan contaminación Que se va Dispersando Con el mundo Por cierto chicos Van a tener este mapa Junto con el pack de mods Al final de la serie Dejen de preguntar Por el amor de Dios Que me van a hacer Que me salga algo En la cabeza Les juro Que los reviento Y por último Y terminando la serie Y todo este repaso Uy esta está creciendo Te voy a mostrar Esta es la casa Que construí Con materiales de Lend Gracias al Hardcore Ender Expansion Y esta es la última La única chica Que me hizo caso Y como podes ver Tengo todos los corazones Y esta lista Para casarme con ella Le voy a proponer Matrimonio Uno de estos días Antes de que termine La serie Y aquí tengo El faro de suscriptor Ay El faro de suscriptor Es que siento Siento Que mi propia análisis Me va a violar Este Como podes ver Este es Sneijer Este es Santi Martín Martín Antonio Espejismo Sean Katz Agus Gamer Jesús Hammer Time Herobrex Herobrex Gamer ¿Ese? Mar Mister Frick Y más Me quedan los huevos Justo Yo estoy leyendo ¿Qué? ¿Qué? Tec Tec ¿Qué? 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 Tec 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 ¿Qué? ¿Qué? Gameplay ¿Vale? Gameplay Este Daniel Gamero No Gamero Gamero Gamer Gamer 0-9-G Ahí está Spieral 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 Y nadie más Porque me falta completar Y hasta arriba Tengo para poner Los tres Ese English Ese English De los huevos Y Nada Eso Es todo el resumen De la serie La he hecho con sella Porque la infusión Me cascó Tenía penas Me añado a hacer una Ey, ¿Este tipo? ¿Por qué está en el techo? ¿Qué pasa? ¿Te echaron talón? Me cago en todo ¿Y Ramón de dónde salió? Alma La Pescador Vale, chicos Eso Es todo por hoy Nada Fue un pequeño resumen De la serie Me pareció que era proietario ¿Puedo mandar saludos? ¿Manda saludos? Eh, saludos a Flor A Marcelo A Lulú Y a mi familia Vale Y a su familia Eh, ¿Quién es? ¿Quién es? Vale Después pregunto Pero no sé si duermos ¿Quién es Lulú? Es mi sobrinita Ah, bueno Chicos Con eso Nos despedimos Espero que lo hayan disfrutado Mucho el capítulo Espero que les haya gustado Que tengamos a Sasha La gata está peleando con mi madre Y está ganando la gata Y nos vemos en el siguiente episodio Recuerden Ya quedan pocos episodios de la serie Apóyenla Subí Pude subir al fin el mapa Que costó un año y medio Un año y siete meses Crearlo Con el único facho Que un palo de una espada De... Me dio que lo frío Veintinueve daños de ataque Eh, así que nada chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio A regirme Adiós